Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a iniciar la lección 3 del módulo 1 de este MOOC de cooperativas. Y esta lección 3 la vamos a dedicar a hablar de la vinculación que existe entre el concepto de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y el mundo cooperativo. Para eso son las referencias institucionales que fundamentan la estrecha conexión o el carácter genuino de la economía social en general de las cooperativas en particular con los principios de la responsabilidad social corporativa. En el año 2001 el libro verde de la Comisión Europea definía la responsabilidad social corporativa como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. La buena gestión y la responsabilidad social empresarial es inherente a la dinámica de funcionamiento de las cooperativas al integrar estructuralmente los intereses de los interlocutores asumiendo espontáneamente las responsabilidades sociales. Las instituciones europeas han hecho eco de esa vinculación primigenia que existe entre la economía social y el cooperativismo y los principios de la responsabilidad social empresarial. Así en el año 2002 la Comisión Europea afirmaba que la RSE no era un tema novedoso en el ámbito del cooperativismo. El informe Toya establecido por el Parlamento Europeo en el año 2009 decía que las empresas de economía social entre ellas las cooperativas facilitan un mejor funcionamiento democrático del mundo de la empresa e incorporan claramente los principios de la RSE. Por su lado la OCDE en el año 2000 estableció que existe una relación evidente y estrecha entre los principios de la RSE y aquellos que forman parte de las cooperativas mostrando cómo los primeros forman parte de los segundos configurando ambas tipologías un todo bajo el cual se fundamenta la responsabilidad social empresarial y que posiciona a las cooperativas como entidades modelos o exponentes de la responsabilidad social empresarial. Y centrándonos en el ámbito de la economía social social economy in europe en el año 2015 estableció que los fundamentos de la RSE se hallan en el seno mismo de las empresas de economía social al incorporar una cultura participativa y unas pactos de actuación conciliadoras de la dimensión económica y social. Por su lado la Confederación Española para la Economía Social en el año 2007 establecía que la economía social conforma un espacio de actuación económica donde se produce un reemplazo del interés particular por el social, de los principios mercantiles de representación de la voluntad societaria por democracia y autogestión y la aparición de finalidades más allá de las puramente económicas. Esta institución CPS afirmó en el año 2009 que la RSE no es ajena a la economía social como estrategia empresarial puesto que existen coincidencias entre los valores de las empresas de la economía social y los valores que promueve la responsabilidad social y empresarial. La Ley Española de Economía Social, la Ley 5 para 2011, reconoce y visualiza los valores sociales de la economía social tales como la primacía de las personas y el fin social por el capital así como el compromiso por el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad, todo ello vinculado de lleno con la responsabilidad social empresarial. A nivel académico son múltiples los estudios que han fundamentado esa conexión entre la economía social y las cooperativas con el ámbito de la RSE. Aquí en esta diapositiva os muestro un listado de los principales estudios. Por ejemplo, el estudio de Vázquez y Castillapolo establece que hay una íntima conexión entre las empresas de la economía social y la existencia de unos vínculos y valores sociales superiores a cualquier otro tipo de empresas. El trabajo de Arana afirma que las formas empresariales de la economía social están en la vanguardia de la responsabilidad social empresarial. O el trabajo de Sajardo Chávez Jr., donde las cooperativas, las sociedades cooperativas facilitan un mejor funcionamiento democrático del mundo de la empresa e incorporan claramente a la RSE. Por su parte Vargas y Vaca conectan el cooperativismo y la RSE desde la teoría de los stakeholders argumentando que la consecución del equilibrio con los grupos de interés en la empresa puede ser más fácil de conseguir dadas sus peculiaridades en las cooperativas, a saber, por su triple condición de socio consumidor proveedor y su fuerte sintonía con los valores sociales de la democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Por su parte el estudio de Carrasco plantea que existe un compromiso evidente de las cooperativas con la comunidad, los trabajadores y el medio ambiente. Collado afirma que las cooperativas cuentan con un recorrido más amplio en el terreno de la RSE situándose en una mejor posición estratégica. De Castro configura las cooperativas como modelo de RSE en base a su naturaleza tendente a desarrollar su actividad de forma responsable tanto con los socios como con la sociedad al hilo de los principios y valores de responsabilidad social que les impelen a la asunción de sus implicaciones a nivel económico, social y ambiental. Beluray y otros afirman que la internalización de las cooperativas en los principios de la RSE se basa en valores y principios específicos y en su configuración empresarial. Por su parte Arcas y Briones afirman que las cooperativas valoran positivamente más de tres puntos sobre cinco todos los ítems de la responsabilidad social empresarial y los valores de las entidades de la economía social confirmando el cumplimiento de los principios de la economía social y los de la responsabilidad social empresarial. Martín y otros, Isait y otros investigadores confirman que las empresas de economía social comparten en general muchos valores y principios de la RSE. Pérez Sanz evidencia que las cooperativas operan en conformidad con criterios, valores y principios de responsabilidad social empresarial, el interés por la comunidad y servicio a sus miembros, no solamente en la esfera económica sino también en el ámbito social y medioambiental. La propia naturaleza de las cooperativas implica un comportamiento socialmente responsable. En el año 2004 desde el propio sector cooperativo se realizó un impulso decisivo desde la perspectiva de la RSE. Así, entre el citado año y en el año 2007, la Confederación de Cooperativas de Cataluña, apoyada por diferentes instituciones catalanas y con la financiación del Fondo Social Europeo en el marco de la iniciativa comunitaria Equal 2, desarrolló el programa RS-COP. Se trató de una experiencia piloto que implicó a 38 cooperativas a lo largo de 15 meses de acompañamiento y consultoría personalizada que permitió la incorporación de los principios de la RSE en sus organizaciones. Este programa también posibilitó el diseño de una herramienta destinada a facilitar la implantación de la RSE en las cooperativas, que fue transferida y diseminada a la economía social estatal. Además, se generó un manual de herramientas y se estableció un programa de tutorización. Progresivamente, se han venido multiplicando las acciones destinadas a mantener e impulsar la RS-COP entre las cooperativas de todo el Estado, merced a lo cual un grupo cada vez mayor de empresas cooperativas han venido impulsando, mejor dicho, la incorporación de la RSE bajo el convencimiento firme de que convergen con la filosofía de la RSE y como estrategia de consolidación y crecimiento. La existencia de paralelismos evidentes entre la filosofía que promueve la responsabilidad social y empresarial y la identidad cooperativa, como son los valores del modelo cooperativo, la autoayuda, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad, se identifican con la RSE, entendida como la integración de esa parte voluntaria por parte de las organizaciones de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y las relaciones con sus grupos de interés. El movimiento cooperativo siempre ha sido concebido como un medio de transformación social. Las empresas cooperativas son las primeras en la incorporación de aspectos como la participación de las personas trabajadoras, la democracia en la toma de decisiones, el compromiso con la comunidad, la apuesta por una ocupación de calidad estable o el respeto por el territorio. En el año 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 y dentro de ellas los objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos retos a alcanzar, una Agenda 2030 configurada como una hoja de ruta trazada por la 1, referida a tres dimensiones del desarrollo sostenible en su vertiente económica, social y ambiental. Para su desarrollo se agrupan en cinco ejes, eje personas, eje planetas, eje prosperidad, eje paz y eje alianzas. Entonces, ¿cómo vincular o qué vinculaciones tienen las cooperativas con los objetivos de desarrollo sostenible? Y por tanto, en esa hoja de ruta marcada por la Agenda 2030. Las cooperativas son organizaciones privadas y organizadas libremente, independientes de los poderes públicos y al margen de cualquier poder o influencia que pueda alterar su desarrollo y su actividad especial. Eso les dota de una especial fortaleza para el libre desarrollo de su actividad y la posibilidad de aplicación de sus principios en aras del bienestar personal y social. Los principios cooperativos evidencian su condición de empresas orientadas al interés general y a la búsqueda del mayor bienestar para el individuo y la comunidad. Esto denota unas profundas coincidencias con el espíritu que subyace a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030. Por ejemplo, el tercer principio cooperativo, como hemos identificado, sintetizado en prioridad a las personas frente al capital social. Eso posibilita un empoderamiento de la persona a nivel empresarial y en la toma de decisiones como individuos libres que actúan en colaboración con otros en igualdad de condiciones y actividades. Su actividad, la actividad cooperativa empresarial se desarrolla mediante la cooperación, el diálogo y la implicación de todos los participantes en un contexto lejano al conflicto, al ejercicio de poder inadecuado y a los enfrentamientos propios de las empresas más lucrativas. También el principio 5, principio cooperativo 5 de desarrollo sostenible y compromiso democrático. En tanto en cuanto a los beneficios de las cooperativas no tienen como objetivo el enriquecimiento personal y el crecimiento empresarial desmesugado, sino que se toman como referencia las necesidades personales del individuo y las demandas sociales de la comunidad. Los excedentes se distribuyen de forma equitativa según la aportación laboral o profesional de cada individuo a la vez que se reserva una parte para la propia supervivencia y solvencia de la empresa a corto, medio y largo plazo. Asimismo, las cooperativas promueven la solidaridad en todas sus diferentes vertientes, especialmente en el logro de un desarrollo próspero a nivel local en su entorno más cercano, facilitando la cohesión social y la sostenibilidad de áreas en las que la población se enfrenta a dificultades para lograr estabilidad laboral y económica. Disponen también de residencias adecuadas para vivir y disfrutar de un entorno social óptimo para desarrollarse a nivel individual y familiar. Las cooperativas también se ocupan de la problemática de colectivos concretos que necesitan un apoyo específico para su pleno desarrollo a nivel individual y social. Por lo tanto, los principios de la economía social adoptados por las entidades del sector sitúan a estas como pioneras en el desarrollo de prácticas que evidencian una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una mayor conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como en el logro de la inserción de personas en riesgo de exclusión social. El objetivo del empleo estable y de calidad, la sostenibilidad social, laboral, medioambiental y el desarrollo del entorno social son prioritarios para las entidades de economía social. Por lo tanto, los principios defendidos por las cooperativas coinciden inequívocamente con los reflejados en los ODS. Los proyectos implementados por estas favorecen la consecución de la Agenda 2030. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con esta lección 3 del módulo 1 del MODE Cooperativas. Os espero en la última lección. Gracias. Gracias. Gracias.